Esto es bueno más Está lento por afuera Tiene una filtración entonces No sé, se rompió, está lento por afuera Se apició rápido el agua ¿Qué te iba a decir? Pero las cajas hay que farmearlas así, si no te volás Si, ahora las hicimos rapidísimo No, 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 no Con él y el izquierda vamos a matarlo ¿Un qué? Un chopper y el izquierda vamos a matarlo No, no, no lo mate, no lo mate ¿Por qué no? No tengo una mira Listo, siguiente A la izquierda uno en el me... y después los dos a la derecha Ah, en el bunker Si Por el lado Yo voy a parar en el bunker y voy a mirar cuantos suministros hay En el último momento está lleno de negros No pasa nada, tenemos dos choppers, boludo Perfecto Está Picasso Ah, de verdad ¿Quién tiene un club de moteros en Sandy Shore? Yo Oh Bueno muchachos Otra venta exitosa De Venenos Industries Que no sale el Instapower ¿Qué? La transacción ha fallado Porque los datos del inventario del precio no son valios Reinicia el juego y refleja el catálogo del juego Vuelve a intentarlo What the fuck? ¿A mí? A mí me dio siete mil Eh, a mí me dio siete mil No, mirá Doscientos veinticinco mil tengo De venta No 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 Te echaría el rostar Te echaría el rostar Te echaría el rostar ¿Qué me dijo? ¿Que tenía que hacer qué? ¿Qué? Reiniciar el juego Reiniciar el juego No No, capaz que ahora reinicie y me lo da Eh Chopper Qué asco Chopper Sí Voy a aterrizar acá ¿Lo bajo? Lo bajo acá No, no, no Ah, no, no, no Sigo, sigo Voy hasta sitio Voy hasta sitio Bueno, a ver Mirá Cotto ¿Por qué? ¿Por qué puedo desconfiar en En Venenos Airlines? ¿El FN? Sí ¿El Bunker? Sí ¿Has rellenado casi una rayita De las de la... De la... De la coca? Sí ¿Sí? Eh, casi... Le falta casi nada de investigación Bien Y suministros está a un tercio Valor del Bunker 84.000 Bueno, entonces vamos a hacer eso Voy a reiniciar mi juego Ustedes no salgan del servidor Obvio Ahora, yo... Ve, les tengo que dejar Bueno, vaya Mira Tengo que dejar porque... Mirá, Cotto ¿Para qué quiero dejar el chopper este por acá? Dejalo en cualquier lado Dale ¿Viste? Pro, pro, Cotto ¿Viste? Pro, pro, Cotto Muy bien Y se bosta ¿Saliste ya, BN o no? Sí, voy a salir En este momento doctor A ese bank Ehh... Libre Que rico millón Ya tenes millón Guajaja Grine heredamente Es cierto Gracias. 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 Bueno, el colorcito sí, del yate así buena onda, sí. No está la bandera independentista catalana, qué malo. No está la uruguaya, papá, que es un estado independiente. Antes de eso me pongo la bandera escocesa. Escocesa del orto, ¿para qué o no? 10 millones sale ese auto, el yate full. Sí. Bien, ya gasté 8. Qué pena. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un reabastecimiento acá? Sí, y vender el otro almacén. Si no, no se vuelve a bubiar esta mierda. ¿Te dieron la plata? No sé, está lo guiando, callate. Por suerte lo tengo grabado, le voy a mandar un reclamo, si no. Pará, bueno, una torta de guita, boludo. Tengo hambre. No. 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 No, no me dio la guita, la concha de la lora. No, 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 no la tengo, no la tengo. ¿Qué tenemos? Ah, pero le hago un video y lo arreglo.